Un fiscal de la Unidad de Estafas, adscrito a la Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo del CTI, logró la judicialización de un hombre, quien presuntamente se dedicaba a ofrecer equipos de cómputo por Internet para después de recibir el dinero no responder con la venta. Siendo el Direccionamiento Estratégico 2020-2024, trazado por el señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Alboza Delgado, cuyo objetivo es esclarecer los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, se logró la captura de este hombre, quien era el representante legal de la empresa Trabaleros Club SAS, a través de redes sociales y bajo el dominio de Shopping Colombia Con, ofrecía productos de una reconocida marca de computadores a bajo precios. Este hombre está vinculado a 44 eventos delictivos con una cuantía aproximada de 150 millones de pesos. Se le imputó el delito de estafa grabada en la modalidad masa en concurso homogéneo y sucesivo, cargos que no fueron aceptados. Un juez con función de control de garantías de Bogotá le impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.